...carne propia, lo que es manejar estos autos súper exóticos a gran velocidad. Pero mejor veamos este reportaje que seguramente a todos los amantes de los coches de lujo les va a gustar. ¡Adelante, Cris! Para aquellos amantes de los autos exóticos que quieren vivir la experiencia de sentir el poder de la velocidad en sus manos, Carmina tomó el reto y visitó Exotic Racing en Las Vegas, una magnífica pista de autos en donde al llegar rápidamente, tomó una clase donde le explican al público los trucos para manejar en una pista profesional de autos. Posteriormente, un piloto profesional lleva a cada uno de los participantes a recorrer la pista antes de subir al auto asignado. Con esto, ellos pueden ver los puntos peligrosos, así como tips para la pista. Y el momento de prepararse llegó, por lo que Carmina empezó por ponerse su equipo, casco protector, guantes y traje especial de un verdadero piloto de carreras. Bueno, pues ya me acaban de poner mi equipo y hicimos la vuelta de reconocimiento. Y he de confesarles que estoy bastante nerviosa. Pero bueno, bien macha, no de rajo. Ahorita nos vemos en el coche. Y por fin a Carmina le asignaron su auto. Nada más ni nada menos que un Ferrari amarillo 458 Italia. ¡Wow! ¡Qué carro! Me dijiste que nunca hubieras tenido un accidente o un crash aquí. Sí, afortunadamente nunca hubieras tenido un accidente. Hemos hecho un buen trabajo de cuidar al cliente dentro del auto, de asegurarnos de que te enseñe a ir rápido, pero también en una manera muy segura. Y amigas y amigos de la lujo, bueno, me está explicando Nick Maramilli que él va a ser el encargado de que yo esté allá afuera y no me parta la carota. Así que aquí continuamos a ver con esta experiencia de lujo. Con un poco de nervios, Carmina ya en el volante de su Ferrari, empieza finalmente su aventura a máxima velocidad. Guiada por un piloto profesional, Carmina logra recorrer la pista manteniendo siempre el control. Al inicio se le ve nerviosa, pero al paso de las vueltas se siente más confiada hasta llegar al máximo de velocidad del Ferrari. Pero ya que ahí pudo saborear lo que fue la velocidad, quiso ir aún más allá, montada en un Corvette Z06, pero ahora como copiloto de un profesional de carreras quien la hizo ver su suerte. Este sí es todo un profesional de volar. Miren qué forma de tomar las guías. Aquí sí que Carmina casi se los desmaya. Amigas y amigos de la lujo, bueno, esta fue una experiencia de lujo. Aquí continuamos en Exotic Racing Cars. Exotic Racing es un lugar de adrenalina pura de lujo. Si usted quiere vivir la adrenalina de manejar un auto exótico en una verdadera pista de autos, no deje de venir. Súper seguro de venir a manejar. Sí, acá es súper seguro. Tenemos competentes, instructores, buenos trabajadores acá también. Entonces, es muy difícil de pasar algo. Antes de pasar algo, nosotros ya sabemos. Entonces ya podemos poner la mano en el volante, segurar el freno. Como toda una corredora profesional, Carmina culmina esta jornada con una premiación por todo su rendimiento y empeño. Por sus increíbles autos exóticos, lo profesional de su personal, el buen estado de las instalaciones y su pista. Exotic Racing definitivamente entra a nuestra exclusiva lista de lujo. No se pueden imaginar qué experiencia tan emocionante. Si van a Las Vegas en busca de adrenalina, sin duda, este es el mejor lugar. Bueno, llegó el momento de otro corte comercial. Pero de regreso les tendremos mucha música del recuerdo con Emanuel. Así que no se nos vayan, que ya volvemos aquí en De Lujo.